Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más aquí a mi canal, mi nombre es Elena García para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me veis cada semana Muchos besitos, en el vídeo de hoy os traigo un haul enorme porque me ha llegado bolsa, paquetito enorme de Shane pero es Shane Hogar, me han dado nuevo código de búsqueda y nuevo código del 15% de descuento que por cierto, hace un par de días hice yo un pedido pagado por mí porque esto es en colaboración con ellos y sirve, te hacen el 15% de descuento, entonces lo digo porque estabais utilizando el antiguo que decíais que ya no servía pues este sí que sirve porque yo lo he utilizado, nada, yo antes de ellas que hice un pedido enorme a Shane que ya os lo enseñaré, bueno, ni que decir tiene pues eso, que el vídeo en colaboración con ellos pero bueno, ahora os cuento más, si no te quieres perder este super haul de hogar, de cosas súper útiles, económicas buenas, bonitas y baratas con las 3 Bs, quédate ahí donde estás y como se dice, ¡comenzamos! Y bueno chicas, ya que estamos con un haul de hogar que ahora mismo... Bueno chicas, os enseño la primera cosilla que me llegó a casa y es que me escribieron desde la marca de Oukitel y me ofrecieron pues que eligiese uno de sus móviles o una de sus tablets, yo en esta ocasión para trabajar tanto en el tema ya sabéis de Essen, de coger pedidos, de la web, tanto con mis canales de Youtube, leer mensajes, contestar correos, etcétera, me viene fenomenal tener una pantalla más grande que no sea la del móvil porque la del móvil estoy con los ojos así muchas veces que no puedo entonces me hacía pues eso, especial ilusión elegir una de sus tablets porque pues le voy a dar mucho uso estoy encantada con ella, ya la hemos configurado el papá y yo la hemos estado probando una semanita y estamos enamorados de la marca y de la tablet en concreto ellos me han mandado la OT8, la tablet, este modelo, el OT8, trae 30 GB, 6 más 24 de RAM y 256 GB de ROM la tenía en varios colores, en gris, en lila, en moradito y en verde menta yo le he pedido la normal, la gris y os la enseño como va, os la enseño pues bueno chicos, os cuento un poquito más sobre esta tablet, es de la marca Oukitel OT8, es la mía la tenéis disponible en tres colores, súper bonito, en verde menta, en gris plata y en lila y la pantalla para la vista, homologada por la TUV ISUV, lo que proporciona una luz bajita azul para que no te haga daño en los ojos ni te lo fatigue y sobre todo si se la dejáis a los niños, pues para que también no le produzca eso ningún tipo de dificultad en la vista puedes disfrutar de su pantalla en Full HD de 1080p en los vídeos y películas y bueno, también tiene películas protegidas en Disney Plus, Hulu, Amazon Prime, Video y Max también tienes división de pantalla disponible y esto lo puedes utilizar para trabajar sin problemas entre aplicaciones y mejorar tu productividad a la hora de trabajar el lápiz óptico es muy útil para tomar notas, dibujar líneas, escribir sus pensamientos que se te ocurran en tu pantalla, en tu tablet y bueno, pues con el lápiz es mucho más fácil y manejero gracias a su batería de 8800 amperios, como ya os he dicho, la tableta OT8 te permite disfrutar de dos días de uso regular sin tener que cargarla, y también dispone de una cámara frontal de 8 megapíxeles con la que puedes tomar selfies, realizar videollamadas con tus seres queridos y participar en reuniones o clases de online, si apuntas niños en clases de inglés o lo que sea, también puede hacerlo y pues eso, cámara trasera dispone de 13 megapíxeles, hacer bonita foto, video, etc. y tiene un procesador OctaCore, la tableta OT8 cuenta con un procesador Unisoc T606 de 8 núcleos que mejora su experiencia de juego, video o navegación por internet, con una puntuación de Antutu de 253.451 puntos, una pasada, y hasta 30 GB de RAM y 256 GB de ROM que la puedes ampliar hasta 1 TB para almacenar música, video y archivos también dispone de ranuras para tarjetas SIM duales para tener dos tarjetas SIM de teléfono móvil equipadas a bordo de tu tablet y una tarjeta de microSD para ampliar su memoria si lo necesita la tabla también te viene con una cubierta protectora mejorada ya ves que es una pasada en tono gris lo puedes poner en soporte para ver la tabla sin problema o cerrarla que te proteja muy bien la pantalla ¿cómo va? mira, cuando la abrís os encontráis esto de aquí que viene ya con su funda, o sea, es que viene ya con su funda es una pasada, la tabla es una pasada, mira ya viene con su fundita, tiene unas pedazos de cámara buenísimas una de gran angular y otra interna viene todo súper bien protegido trae la... pues para que lo apoyen, la pongan o le cuiden bien la pantalla la fundita y os la enseño un poquito bueno, trae cámara delantera, cámara trasera a ver aquí está y bueno, también le podéis meter tarjeta SIM y tener aquí vuestro teléfono móvil yo de momento la he vinculado con los canales de YouTube y todo la desbloquea que yo ya le he puesto su contraseña y mira, es súper rápida yo que estoy acostumbrada a que todo lo que tengo es el ordenador de sobremesa el portátil todo tengo el sistema iOS no de Android, sino de Mac de Apple el móvil, tanto el portátil como el sobremesa y van súper rápido y tenía miedo de que al ser el sistema Android le notase mucho la diferencia con la velocidad va espectacular tiene todos los... pues eso... me he descargado todos los... calendario Play Store fotos tengo para todo y aquí puedo editar mejor la foto y trabajar mejor mirad las cámaras que tiene ahí tiene las dos cámaras traseras cámara con HD o sea, es una pasada y mirad la cajita te viene para un regalo para niños y más adolescentes que ya le empiecen a mandar tareas es muy, muy completa la recomiendo muchísimo y te trae el lápiz táctil para utilizarla el cargador y el cable y su libro de instrucciones el lápiz ya veis que es también una pasada mirad aquí tiene la puntita por ahí una y por aquí otra ¿vale? yo estoy encantada estoy encantada os voy a dejar son súper rápidos en llegar de un día para otro lo tenéis en casa de la marca Oukitel la mía os recuerdo que es la OT8 y... y nada que os voy a dejar el link a la tablet y si me diesen algún tipo de descuento o me entero que hay algún tipo de descuento para esta tablet en concreto os lo dejaré también linkeado y bueno que deciros que estoy encantada que muchísimas gracias a... por mandarme una de sus tablas y que la recomiendo mil por mil que es una maravilla y una pasada y dicho esto pues ya vamos a empezar ayer justo antes de ayer que fue domingo que los domingos por cierto pedido gratuito a partir de 19 euros es decir que si quieres coger un par de cosas 3, 4 que hay ahora una rebaja de verano increíble pues a partir de 19 euros el gasto de envío gratuito lo que quiero decir con esto es que aparte de que trabajo con ellos hace ya más de 5 años yo también compro en la página es decir que me gustan las cosas que tiene calidad no obstante si algo de lo que me llega no me gusta la calidad no me gusta lo que sea la tela o lo que sea yo siempre os lo digo y soy lo más sincera posible y ya que estamos con cositas de hogar me hicieron llegar desde la marca de iGostar esta plancha mini de viaje que esta marca en concreto a mí me gusta mucho porque es una marca que creo que tiene bastante bastante calidad os la voy a enseñar rápidamente porque también me han dado un descuentazo y esto me parece súper útil la plancha viene así te viene aquí el libro de instrucciones la plancha esta es la iGostar y es ya os digo de viaje viene así trae su vasito para rellenar el depósito del agua y esta me parece ideal para ahora para verano para las que os vayáis a la playa pues yo que sé que os vais una semana 15 días que necesitáis una plancha porque yo por lo menos sobre todo en verano es cuando más plancho ni en invierno ni en primavera ni en otoño en verano mirad la voy a abrir aquí con vosotros la estaré probando y os pondré por pantalla lo que me parece porque me ha llegado hoy recién llegada y digo se la quiero enseñar ya viene con su etiqueta mirad que plegadita que no ocupa nada va con cable le voy a quitar con vosotras el que gusto da esto que gusto se pliega veis ahí la ponemos para arriba el depósito del agua lo lleva en el mango para que ocupe menos todavía y aquí se enciende la luz de encendido y la ruleta para más temperatura o menos y la plancha pues eso es una plancha muy pequeñita de viaje tiene bastante potencia estaré poniendo todo por pantalla pero me parece una pasada y lo mejor es que me han dado un código descuento del 40% de descuento que lo estaré poniendo por pantalla porque la plancha se queda fenomenal esta marca ya os digo que es muy muy buena la marca iGostar y las cosas salen de muchísima calidad luego pues una vez que que terminas la pliega y y te ocupa menos todavía le puedes poner 120 vatios o 240 depende de lo que quieras y tiene también su botoncito de más vapor y menos vapor la plancha va a ser de viaje viene bien súper completa así que nada dicho esto el cable es bastante largo también pues si te vas una semana a la playa si te vas una segunda vivienda o cualquier cosa viene fenomenal así que nada te voy a dejar en la cajita de información tanto el enlace como el código de descuento del 40% que me hayan dado en la cajita de info para que le echéis un vistazo o si ahora en verano necesitáis eso tenéis una segunda vivienda os vais de vacaciones os vais 15 días a la playa pues oye yo por lo menos en verano cuando más plancho porque la ropa es de lino de algodón y el tejido que más se arruga es el más bueno porque es el más fresquito pero es el que más se arruga y ahora ya sí nos metemos de lleno con Shein os voy a dejar también que me han dado nuevo código de descuento código de búsqueda que es 6C96B de Barcelona y código de descuento dejaré también del 15% por pantalla y todo lo que os enseñe también lo vais a tener en la cajita de información los links y bueno vamos abriendo que digo que aunque haya pedido yo estas cosas las pedí hace yo que sé 15-20 días cuando hablé con ellos para la colaboración y ahora ya no me acuerdo exactamente lo que pedí así que es sorpresa para vosotras y para mí os intentaré poner los precios de las cosas y todo por pantalla vale aquí primera bolsa que hay varios paquetitos dentro lo primero que me sale son unos unos bols parece que son bols de la cocina ya os he dicho que todo es de Shane Hogar vale te trae 3 uno de este tamaño lo bueno es que son de acero inoxidable que no es plástico ni es nada sino que es metal y te trae 3 tamaños fenomenal 3 tamaños pues para ensalada yo esto lo utilizo mucho para mover el huevo con la harina y tal para hacer los bizcochos para repostería te trae ese de ese tamaño y además te tiene dentro marcadas las medidas ay que punto más bueno mirad no sé si lo lo podéis ver 1800 ml 1400 1600 te vienen aquí unas marcas para que si lo tienes que rellenar de líquido de lo que sea pues y aquí igual este trae 1800 lo máximo este 1400 y este más pequeñito a ver si lo pone 800 o sea que están los 3 tamaños me parece ideal y además ocupa poquito porque va uno dentro del otro y para tenerlo en la cocina fenomenal muy buena calidad me ha sorprendido la verdad me ha sorprendido mucho seguimos por aquí estos son unas cortinas que pedí a ver que tal salen de 2 metros por 1 o sea supongo que es 1 de ancho por 2 de largo y son cortinas son como visillos muy frescos en plan para el verano si estas son mirad viene por aquí mirad que bonitas son lleva tanto blonda por un extremo como por el otro y viene arriba para meterle la barra y que se quede así arrugadito yo este tipo de cortina el que solamente pongo en verano porque es que todo me da calor y el largo pues 2 metros también estaban en cortas pero yo dije yo las pido largas que si luego las tengo que cortar al tamaño que sea pues yo las ya las corto al tamaño que yo quiera pero las prefería largas creo que pedí 2 si mal no recuerdo porque yo con una que hago saldrá la otra por ahí supongo supongo vale seguimos yo os digo cosas muy útiles de hogar muy útiles y muy baratas vale esto creo que es un espejito para el bolso porque nunca llevo espejo en el bolso y siempre noto que me hace mucha falta para lo que sea pues para pintarme los labios para retocarme para echarme ahora que me echo mucho los polvos solares para reaplicarme para el sol y oye sin espejo como que está ahí no sé y este es que mira no ocupa nada lo recomiendo muchísimo y lo más gracioso mira es un espejo buenísimo de muy buena calidad y y bueno pues que es un espejito así pensaba yo que tenía como para ah sí sí tiene viene así despegadito y lo tiene para soporte o sea me parece una pasada o sea ya te lo puedes poner es que te sirve hasta para maquillarte depilarte la ceja para lo que sea mirad que bonito esto voy a dejar el enlace porque era súper económico y da muy muy buen resultado tiene tres posiciones tres líneas para que lo pongas más tumbadito o más recto vamos una pasada una maravilla maravilla pura pues para el bolso mirad que es finito muy recomendable mirad pedí otro ya tengo dos uno para un bolso y otro para otro estos son bolsas sí bolsas para la basura en rosa yo tengo por ejemplo en esta habitación donde grabo tengo una basura pues para echar los papelillos los posis que ya voy gastando y etiquetas bastoncillos cuando me desmaquillo por la noche tengo mi bolsa entonces la papelera rosa y se le ve el filo de la bolsa y digo pues rosa para que se le vea el filito en rosa y también súper 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 económico ya os digo esta es la medida de bolsa pequeña para la típica papelera de cuarto de baño pequeña pues esta medida también la tenéis en tamaño grande y también sale súper económico en chain lo recomiendo también mucho luego pedí este pack que creo que salen dos salen tres era un pack de tres de tres canastitas solo voy a abrir una pero para que lo sepáis que es un pack de tres para organizar tanto el baño que esto yo lo utilizo mucho para el baño como para dentro de los armarios para organizar cremas para poner los botes de las cremas por dentro viene como plastificado y por fuera viene forradito de tela lleva su asa esto no se deforma porque lleva un cuadradito metálico y esto mete aquí las cremas mete el cepillo con los coleteros de peinar a las niñas lo que quiera y yo organizo mucho los armarios por dentro y los cajones con este tipo de cesta muchísimo así que no me canso de pedir porque todavía tengo muchos sitios donde pones cestitas y a mí me organiza mucho la vida me parece súper útil bueno maravilla de las maravillas ahora en verano bebemos mucha agua con las típicas botellitas estas de pues mira aquí la tengo es que no miento con el típico vaso este que por cierto esto también lo pedí en Shein y me costó céntimos para que no se resbale porque esto es de metal y esto de silicona pues se queda mejor en los sitios lo tengo aquí con mi agua esto no está preparado esto estaba así real con esto estoy todo el día bebiendo agua y que he pedido pues las niñas tienen también sus botellas más pequeñitas pero tienen también sus botellas para beber ahora en verano y que he pedido 12 piezas ¿creéis estar aquí sentadita? pero sin hacer ruido ¿vale? aquí sentada venga y he pedido 12 piezas que me parecen una monada que son pues esto ¿qué diréis? ¿esto qué es? este por ejemplo es de la mini tú esto se lo pones a la pajita y lo puedes cerrar para que no tire agua ni se quede la pajita así pues lo cierra y le pone su tapón esto queda monísimo pues tengo de la mini esto era todo de del pato Donald de diferentes todo en la silueta de la mini pero diferente por ejemplo este de Toy Story o sea que me parece súper gracioso este era muy muy barato este de Winnie the Pooh me parece una pasada este del Bull la Gia mira que gracioso por favor es que no me aguanto yo las chorretas estas que valen un euro y pico pero es que está graciosísimo y como tenemos muchas botellas todas las familias por lo menos las niñas y yo estamos turdias con las botellas pues ya le tenemos nuestros taponcitos muy cookies de la mini de este y de lo otro me parece buenísimo y por un euro y pico ay está este el de Monstro S.A el el May este ¿cómo se llama? ay que gracioso bueno pues traía un montón de muchísimos pues de esto de diferentes no me sale la palabra de diferentes cosas de Disney pues que teníais muchísimo donde elegir vale luego también me he pedido esto que esto que son cinco piezas y son toallas si no me equivoco toallas para la cara creo sí toallita son toallas que mirad trae su colgador y esto es de algodón de rizo pues para secarte la cara o para secarte las manos para lo que queráis una en azul una en moradito y otra en rosa sobre todo para secarte las manos que no utilices uno de otro o para secarte la cara que yo utilizo las de la cara exclusivamente para mí y no no se me ocurre nunca secarme la cara con la donde nos secamos las manos o donde te seca el cuerpo porque ahí te estás echando todas las bacterias a la cara y luego empiezan a salirte grano y a salirte cosas atentas con las toallas así que este pack viene súper bien venían packs de tres creo que el color no lo puedes elegir que te viene al azar y muy muy económico y creo que esto es lo mismo si he pedido lo mismo pues no lo voy a abrir porque es lo mismo en verde veis hacen aleatoriamente los colores verde azul y morado y este azul rosa y morado vale pero es lo mismo las mismas toallas vale luego esto que es Maribel esto era para el color naranja si no me equivoco es una pieza para poner veis lleva ahí esa apertura y tú lo pones en el grifo del fregadero y es para que cuando cae agüita y cae la verdad es que me lo esperaba más rígido esto lo veo un poco yo que sé veis tiene ahí como un pliegue para que se quede así y tú pones ahí el grifo de de la cocina y es para dejar el estropajo dejar el jabón y que luego esto sea más higiénico y no sobre todo para encimeras que son de aglomerado que no se te empape ahí de agua sino que sea un poco más pero no me acuerdo yo de haberlo pedido naranja así tan no lo sé la verdad no lo sé bueno otra cosa que pedí que me parece muy útil y no tenía no sé por qué pero no tenía en la casa eran coladores pues este venía en un pack de tres pequeñito mediano y el grande el grande el más grande mirad qué tamaño tiene pues para colar cualquier cosa colar un líquido el aceite cuando tiene muchas mejillas de haber frito cosas no lo sé está bien tener siempre eso yo no tenía esta caja que está un poco espachurra a ver qué es lo que trae dentro como os digo no me acuerdo de lo que pedí o sea que sorpresa para vosotras sí ya sí me acuerdo esto es pone que lo puede hacer con taladro o con pegatina de doble cara que la verdad es que las cosas que ponen con pegatina de doble cara aguanta bastante bastante bien esto para que lo pongas debajo de un mueble y ponga aquí el rollo de cocina esto lo quiero para la cocina de abajo del todo que es negra pues lo quiero poner debajo del platero yo le voy a decir al papi que me lo atornille yo creo o probaré con esto y si veo que se despega aunque ya os digo que esto es bastante fuerte como el rollo de cocina eso no pesa nada para tirar del rollo de cocina y ir partiendo los papelitos la verdad es que bastante bien oye bastante bien es de metal no es de plástico es de metal y te trae también por si lo quieres atornillar pues te trae los tacos los tornillos la arandela y todo para que no te compliques la cabeza luego más cosas que pedís ah y un mantel porque ahora en verano es el cumple de la abuela ahora en agosto y siempre me gusta decorarle y hacerle un cumpleaños chulo por todo lo alto y en esta ocasión se lo quiero hacer todo de veraniego de pájaros de flores así como hawaianas como si estuviese yo que sé en el caribe y lo quiero hacer todo muy colorido le pedí pone al hoja y le pedí el mantelito y seguramente pida colgantes de estos de pues eso de hawaianos para hacer una fiesta de cumpleaños pero temática hawaiana vale también pedí están por ahí las niñas es lo que tiene grabada en verano que las tengo aquí 24 horas también pedí esto que para los cumpleaños es muy gracioso y muy bonito que son pompis pompitos de estos y son llaverillos te trae cuantas unidades 24 piezas y costaba la verdad que bastante bastante económico le pillan los ganchillos estos las cuerdecitas estas de plateada y son llaverillos y se los echa dentro de la bolsita de chucho de lo que les vaya a regalar y la verdad es que les gusta mucho mira me sale otro espejo creo que pedí tres para mi madre para mi hermano y para mi más cosas que pedí cucharas largas porque tengo unos vasos estos creo que eran cucharas de helado y cuantas traen 5 piezas no 8 piezas 8 pero las quiero también para los vasos de cristal estos que son ahora muy virales que te que te echa el refresco con los hielos y son así largos y también era como para ahí las veis plateaditas también la verdad es que tienen bastante buena calidad para los helados y para los cócteles que el vaso de tubo y tienes que moverlo pues también bueno aquí me sale la otra hoja de cortina digo yo he pedido yo me acuerdo que he pedido pues aquí sale la otra si las coloco os estaré poniendo un clic por aquí antes de que edite el vídeo pues mira otro espejo me sale otro espejo aquí va a haber espejo para todas para todas y a ver que más cosas os enseño ya estamos acabando siguiente cosa que me pareció muy útil y llevo viéndolo por activo y por pasivo en la web un montón de meses y digo ya de esta no pasa que me lo pida es este escurridor por cierto os quiero dar desde aquí las gracias porque cada domingo me ponéis unos comentarios preciosos que sepáis que os leo a todas así está en la playa que los domingos cuando solemos solemos estar en la playa solemos salir a la calle solemos estar en el campo en el pueblo lo que sea pero yo siempre 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 me espero un par de horitas o tres para que haya bastantes visualizaciones en el vídeo y me meto y os leo a todas a todas os responda con un corazoncito os responda con un gracias con un lo que sea os leo a todas y me hace muy muy feliz los comentarios tan bonitos tengo creo la comunidad más bonita de todo youtube sois muy linda muy linda me ponéis unos comentarios preciosos que que yo que sé que soy muy esto que soy medicina más que palabras bonitas y yo me siento de verdad como abrumada porque porque no sé porque yo no me lo creo pero luego lo leo y digo ves que me tienen cariño de verdad me tienen cariño así que mil gracias desde aquí que nunca lo digo porque siempre voy rápido rápido pero me quiero parar dos minutillos para agradeceros y daros las gracias por todos los comentarios que me ponéis cada semana porque me animáis a que siga aquí y a que siga subiendo contenido y vídeos para vosotras y ya os enseño las dos últimas cosas que he pedido en este haul de Shein de cosas del hogar uno es este escurridor en rosa que no ocupa mucho me parece precioso y súper bien para la pasta para los espaguetis y todo tú lo echas aquí los enjuagas que a mí me gusta quitarle la baba como del almidón y luego lo escurres y toda esta parte de agujerito es decir que pones así la mano escurres que salga por aquí todo el agua y ya se te quedan aquí los espaguetis para echarlo a la sartén refreírlo rehogarlo lo que sea es de plástico y tiene por aquí para agarrar muy importante así que me parece muy útil y un tamaño muy bonito y la joya de la corona que no lo he planeado ni planificado pero me ha salido así es el mismo juego de bol que he pedido en plata pues que lo he pedido también en oro y en oro me alucina y me chifla y me parece precioso hola están viniendo aquí a coger lápices mirad es que no a ver quedé con el sitio para abriros por lo menos uno y que veáis lo bonito que es el color aquí si haces yo repostería con gusto y con ganas que bonito o sea el plateado era lindo pero era plata pero es que este dorado me parece divino 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 pues voy a dejar también el link tanto de los dorados como de los plateados para que podáis directamente y con el código salga más barato y ya está chicas hasta aquí el vídeo de hoy os voy a dejar todos los enlaces de todo lo que os he enseñado la cajita de información los códigos de descuento la plancha con su código de descuento y todo todo lo que os he enseñado con sus códigos respectivos en la cajita de información que hasta aquí y hasta otra que espero que estéis pasando un verano espectacular y fenomenal yo grabo con el ventilador en frente porque si no es imposible grabar y con mis niñas aquí en silencio que las tengo aquí a las dos mirándome como grabo y buscáis ahí casi que dadle un like nada más que porque no se han escuchado en todos los vídeos y las tengo aquí al ladito que ya si quieren ir a dar una vuelta y que nada chicas que nos vemos muy prontito un besazo enorme y chao